Sin querer me he vuelto a enamorar ¿No será que siempre ocurre a mi edad? Fue un amor relámpago que me acercó a ti Eres mi principio y mi final El infierno, el cielo y todo lo demás Con un beso tímido en mi corazón Fuego contra fuego es amar Fuego del que no puedo escapar Donde nadie oye mi voz Allí te espero yo Fuego contra fuego es amar Y no lo podemos evitar No le gusta la explicación Lo nuestro es puro amor Es puro amor Sin querer me he vuelto a enamorar ¿No será que siempre ocurre a mi edad? Con un beso tímido en mi corazón Fuego contra fuego es amar Fuego del que no puedo escapar Donde nadie oye mi voz Allí te espero yo Allí te espero yo Nuestro es puro amor Nuestro es puro amor 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 te espero Donde nadie oye mi voz Donde nadie oye mi voz Donde nadie oye mi voz Gracias por ver el video.